todo era fiesta y relajación para los kongs, debido a que don king kong había derrotado a su peor enemigo, el rey carroll y frustrado su intento por robarse la reserva de los macacos, en ese momento se aparece su padre-abuelo a darle una sarta de bastonazos, por andar de baquetón tumbado en la arena, sin hacer nada, ignorando las palabras de su progenitor, y en ese momento adivinen quien se aparece, ni más ni menos que carroll en su papel de capitán pirata, secuestrando a don king kong para así poder robar las bananas de la isla. tiempo después diddy se percata de que su hermano, mejor amigo y posiblemente algo más, no me extrañaría fue secuestrado, así que él y su novia dixie se apresuran a salvar al gorila alfa, pero en esa proeza matan accidentalmente a winky, llegando a la playa de la isla kong, se topa con el capitán carroll que le demuestra su amor incondicional a sus subordinados, este se escapa con el gorilón a su isla, pero entonces aparece squax y el guarde, ayudando a sus amigos a llegar al escondite, sin dejar de llevar a sus otros amigos animales para el rescate. ok, primero ese cranky parece ser el papá de todos en la isla, todos apidan kong, y eso de que un gorila y un mono araña sean hermanos, deja mucho de que pensar, ese cranky debe tener unas manías muy locas, digo no me extrañaría que el apellido de rambi sería kong, y segundo puntos extra para el villano, se encargo de su villano desde el principio, no como otros verdad. donking kong country 2 es un plataformero, donde tomamos el control de didi y su novia dixie, teniendo las mismas mecánicas que su juego predecesor, pero presentando varias mejoras con respecto a este. la primera son los movimientos que cuenta dixie, es más lenta que didi, en especial al escalar lianas, pero cuenta con la virtud de volar con su cabello, didi por otra parte, se maneja exactamente igual, con los mismos ataques y sigue siendo el más rápido del equipo. ambos tienen una habilidad de equipo nueva, la cual consiste en cargar a tu compañero, para arrojarlo a lugares inalcanzables, siempre y cuando no lo hayas matado en el transcurso. si aterrizas con éxito, te teletransportará al lugar donde llegó, si no fue así, se regresará a donde lo lanzaste, además si lo lanzas a algún enemigo, lo matas, esto si los puedes matar brincándoles, si no simplemente lo arrojarás y lo suicidarás al pobre chaquito, así de simple. los niveles se volvieron más lineales, hay menos que explorar en ellos y casi no cuentan con rutas alternativas, pero esto no hace mella en la jugabilidad, solamente son un poco más fáciles y rápidos de recorrer, pero eso sí con más lugares donde colgarse, para hacer niveles no solo de desplazamiento horizontal, sino que en fragmentos, pueden ser verticales y como es costumbre, lleno de enemigos, con distintos patrones y estrategias para matarlos, se matan de la misma forma, brincándoles y aplastándolos con tus patas o pegándoles con una vuelta de coche o con el cabello de dixie, supongo que tendría el mismo efecto que las quesadillas de doña pelos. todo el juego tiene la temática de piratas, así que los escenarios, los enemigos y la música también cuentan con este tema, brincaremos de superficie en superficie y en algunas ocasiones dando literalmente un salto de fe, para ver si hay algo escondido, o si esa pared resulta ser falsa, la cual jurarías que no puedes atravesar y que resulta que sí, lo cual me hace pensar, como los descubrieron, andaban brincando por ahí haciendo el mandril y los encontraron por error, o ya sabían, o los programadores les dijeron, quien sabe. los niveles tendrán algunas variaciones, están los niveles acuáticos, donde nadarás y no podrás defenderte, yo tengo una teoría de por qué los niveles acuáticos son tediosos y molestos en la mayoría de los juegos, y es por varias razones, la primera es que muy rara vez te puedes defender, entonces estás a merced de lo que cualquier enemigo te puede hacer, la segunda es que te mueves muy lento en el nivel, vas lento, no puedes correr, no puedes nadar rápido, y la tercera es que todo el tiempo tienes que estar presionando el botón de salto para desplazarte en el nivel, entonces no es que sean tediosos, es que cansan, cansan estar presionando todo el tiempo el botón para desplazarte. un nivel de carritos de mina, donde te montarás un carrito y te desplazarás automáticamente, esquivando todo lo que puedas y evitándote matar con los precipicios, muy similar a las motos en battle toads, pero más divertidas y con una dificultad aceptable, a mi en lo personal me gustan mucho este tipo de niveles en los juegos de los king kong, en especial donde hay un fantasma llamado mister x, te anda correteando y si se te acaba el tiempo, te muerde el canijo, en tu recorrido hay dos tipos de coleccionables, unas monedas llamadas deca que no sirven para nada, bueno si sirven para algo, estas te ayudan a tener un mejor rating al final del juego, y que cranky no te agarra bastonazos por no completarlo, y unas monedas cream coin que sirven para sobornar al cadenero del mundo perdido, algo que me da risa es que pusieron tres opciones, la primera es que es dar monedas para comprar tu pasos, la última es salir del nivel para que si no tienes nada no estés ahí molestando, pero la segunda dice pelear con él, lo cual es muy gracioso porque si lo seleccionas nada más te va a dar una nalgada y saldrás volando como si hubieras puesto salir, entonces la próxima vez que vas le picas salir si no tienes todas las monedas para no armar la de tos, entonces los changuitos salen ilesos, pero para mi es muy gracioso ver como chillan cuando les pegan, pero estas obtienen al entrar en los bonus escondidos, que al completarlos te darán la moneda, estos bonus los hay de varios tipos, mata todo lo que se mueva, agarra todos los plátanos, o llega la moneda, todos con un tiempo límite, para que andes estresado y te mates con más frecuencia, en cada nivel varía el número de minijuegos, que pueden estar en un barril que tiene la letra b, o en un cañón donde tendremos que llevar e introducir su bala para poder entrar en él. aparte de los coleccionables, habrá tirados plátanos, globos que te dan vidas, las 4 letras de la palabra kong, que te otorgan un changuito más en tus vidas, y citando al changorruco y un montón de basura sin valor que sirve para arrojarle a los enemigos, en algunas partes podrás montar a uno de tus amigos animales, pero también te convierten en uno, la única diferencia entre ambas modalidades es que cuando te convierten en uno, el juego se vuelve más difícil, porque cada vez que te pegan te matan un changuito, a diferencia de cuando los montas, que si te pegan, el animal saldrá corriendo despavorido, pero lo podrás montar otra vez, pero en el otro modo, un toque y mueres. los animales que te ayudan tienen diferentes habilidades, y algunos regresan del primer título, estarán escondidos en muchas ocasiones. regresa rambi, con su fuerza sobrenatural y puedes hacer que cargue energía para que salga corriendo y se lleve de corbata a todo cristiano escamoso que vea, y en algunos lugares romperá una pared donde habrá algo escondido. enguarde, aparte de nadar y defenderse en el agua, se desplazará con la cruz direccional, podrás matar a todos los enemigos con tu pico que tienes en la parte frontal, y al igual que rambi podrás romper las paredes. squax, el perico, te podrás agarrar de sus patas para volar por los escenarios, es algo lento al desplazarse, y tiende a ser poco preciso en pleno vuelo, pero podrás lanzar huevos a los enemigos desde tu pico, y nunca en mi vida pensé que iba a decir eso, que un perico pusiera huevos por el pico, digo la verdad ya se está pasando, inventen, no saben nada de anatomía, les mando un libro, les mando un libro de anatomía, de enciclopedia animal, pero no saben que un perico saca los huevos por la cloaca que está aquí, ok, disculpen las molestias, continuemos. pero tu área de golpe es mucho mayor, y es más fácil que te quiten un mono, y los nuevos son, radli la serpiente, que cumple la misma función de winky la rana, brinca muy alto para alcanzar lugares inaccesibles, y si dejas presionado el botón de correr, realizar un super salto, scooter la araña con tenis en sus 8 patas, podrás atacar a tus enemigos con las telarañas y matarlos a distancia, además de crear plataformas para llegar a lugares inaccesibles, pero no podrás matar a los enemigos pisándolos, también habrá otros que solamente te ayudarán en lugares en específico, como clapper la foca, que en algunos niveles escupirá agua para enfriarla o congelarla, y glimmer el pez abismal, que te ilumina tu camino para que no choques con las paredes, también está expreso el avestruz, que solamente se podrá jugar en un minijuego, en el port de este juego para el gboy advance. para limitar su uso, hay unos carteles con la imagen del animal en cuestión, que prohíben su paso, al llegar a este, te soltará algún premio, como vidas, plátanos, etc. también en muchos niveles te darás cuenta de que había uno, porque verás este letrero, y tu ni cuenta de su existencia y jamás te topaste con él, pero si había uno, entonces lo tienes que buscar. en el mapa principal te toparás con la parentela de los kongs, que te ayuda en tu travesía, funki kong te llevará a los mundos visitados previamente, ah porque aquí no te puedes desplazar a los mundos a voluntad, tienes que recurrir a este chango, digo de algún modo tiene que justificar su existencia en el planeta, impedir que te muevas libremente y así depender de él, se tiene que ganar la vida de algo también. regresa a cranky, dándote consejos en los niveles, donde podría estar algún bonus, además de proporcionarte una lluvia de bastonazos por flojo y no buscarlos por ti mismo. su esposa, arrugada kong, que te ayuda con estrategias y salva tu progreso en el juego, la misma función que candy en el juego anterior, pero más arrugada, es más, hasta me hace pensar que candy se debe haber molestado con el chango por andar de flojo y lo mandó a la fregada, y por eso en este juego no aparece, y recurrimos a su mamá. swanky kong que tiene un show de trivia, al responder las preguntas te dará una o varias vidas, todos los kongs te piden un requisito para que te ayuden, un número en específico de monedas banana, estas se encuentran regadas en los niveles. y como si fuera poco, te cobran 2 monedas para poder grabar tu avance, ya mismo ocurrió algo muy curioso, un día estaba jugando acababa de pasar un nivel muy difícil para mi, en aquel entonces, me costó como 20 vidas y todo un rollo, y el servicio de luz y fuerza era una maravilla, cobran de primer mundo y es de alta tecnología para los estándares de 1950, entonces a la luz se le ocurrió un día a parpadear, y la consola se reseteó, perdí todo lo que había hecho para intentar pasar ese nivel, para intentar guardar, y tuve que volver a pasar todo, y me dio muchísimo gusto, todavía me acuerdo y me da coraje. al final mucha ayuda de los otros changos, pero algún requisito tenían que pedir, otra cosa que se mejoró en el juego, con respecto a su predecesor, fue que casi todos los mundos cuentan con su propio jefe, ya no se han hecho una copia de algún otro, excepto el cuervo, pero al menos tuvieron la sutileza de cambiar la mecánica para pelear contra él, además, en un nivel se olvidaron de poner un jefe, la música es buena, ambienta muy bien la sensación de barco pirata, son bastante atmosféricas y dinámicas, pero hay una canción en específico que me fascina, esa es sticker bush, symphony, es una de esas canciones que me da esa sensación de nostalgia, esa sensación de vacío que a veces se siente, pero al mismo tiempo muy familiar. son de esas cosas que tuviste que vivir en tu infancia, para poder tener ese sentimiento, y cuando las vuelves a escuchar, te remontan en tu infancia, es muy raro de explicar, pero a mi me encanta esa canción. me regresa a mis recuerdos de una época sin preocupaciones, es un juego con una duración media, 44 niveles en total, pero no todos son accesibles, podrás derrotar al jefe final, pero si no tienes todas las monedas kremlin, no accederás a los niveles especiales, que agregan una dificultad bastante elevada al título, y al completarlos podremos ver el verdadero final del juego. existe un remake de este juego para el gameboy advance, que agregan minijuegos para alargar el entretenimiento, y uno que otro agregado extra, como un jefe, que faltaba en el penúltimo nivel. y aparte tiene la virtud de ser portátil, ya en la actualidad se consigue en su versión de descarga digital en la nintendo shop, es un juego no muy extenso, pero si tiene mucho contenido extra, pero si tiene mucho contenido extra, el encontrar todas las monedas de k, llega a ser un dolor, porque como siempre, los diseñadores se encargaron de esconderlas muy bien, no sé si para alargar el juego, o para vender guías de estrategia, pero si habrá una o dos que están bien escondidas, y no vas a tener ni pista de donde están, pero nada que con paciencia no se pueda alcanzar, claro siempre están las guías en internet, pero no digan a nadie, pero aparte tiene muchos momentos humorísticos, que te hacen reír, o al menos te sacarán una sonrisa, como cranky rompiendo la cuarta pared, que los monitos se les boten los ojos cuando ven a un jefe, o la pelea contra el capitán carroll, lo único que es molesto es que el juego no te grabe tus monedas banana, por lo que cuando lo retomes al día siguiente, todas tus monedas estarán en cero, pero fuera de eso es un gran título, vendedor de 4 millones de cartuchos, un juego que es todo una monada, jejeje, monada ¿lo entendieron? ok mejor me callo. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gusta el canal, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasarte por mi canal city animal, mi canal principal, donde subo 2 vídeos a la semana, todos enfocados hacia el mundo animal, espero les guste. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.